¿Cómo estáis? Buenas noches a todos. Bueno, buenas noches desde aquí. Bueno, con toda esta locura imagino que habrá gente hasta en Hong Kong. No sé qué ha pasado, pero lo que ha pasado es muy bueno. Vamos a ver. Ay, un segundito gente. Ya estoy por aquí. Bueno, pues me gustaría añadir, me gustaría añadir, vamos a ver cómo lo hago porque este es, si no me equivoco, mi primer directo de TikTok y todavía como que me cuesta un poco controlarlo. Y entonces me gustaría saber, gente, cómo es para añadir a una de las culpables de todo esto que es Sofía Reyes. Vamos a ver dónde está, a ver si la logro localizar por aquí. Sofía, escríbeme, 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 escribe mucho para encontrarte porque si no es imposible con tantos comentarios. Es que me habían dicho de que esto era en los tres puntitos de aquí abajo, a la derecha. Ah, mira, espérate, creo. Vale, estoy viendo el comentario y me sale un, cuando pincho me sale un icono de arroba y otro de seguir, pero no me sale de unir. A ver cómo lo podemos hacer. Le doy a los tres puntitos. No, tampoco. Esto está siendo muy complicado, gente. No sé cómo vamos a salir de esto, ¿eh? Lo estoy pasando, ¿vale? Sofía, te echo de menos, hija. Yo no sé cómo añadirte, ¿cómo es esto? Gente, ¿alguien sabe cómo añadir a alguien a un directo? LOL, dice. Estoy probando todas las opciones posibles, ¿eh? Añadir. Vale. Vale. Vengo. Lo tengo, lo tengo. Estoy sudando y todo, ¿eh? Joder. Sofía, ahí te mandé la solicitud. Te he mandado una solicitud. No sé si tengo que volver a enviarte. Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado. Que yo con Sofía todavía no me he conectado. No sé qué está lo usando, ¿eh? Me pone como que... Voy a añadirlo otra vez, voy a añadirlo otra vez. A ver. Voy a enviar otra vez la solicitud. Yo creo que Sofía ha salido hablando otra vez, porque ahora mismo no me he conectado. No sé cómo está. No sé cómo está. Para añadirlo. Está con... Si ha entrado una persona, se ha ido. No entiendo nada. Vamos a ver. Añadir invitado. Entra gente, se sale. Añadir invitado. Es que ahora mismo no me sale. No sé si salí y volver a entrar otra vez. Sofía, ¿dónde estás? Que no te veo. Ahora sí que digo qué ha pasado, literalmente. Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado. Mira, me está escribiendo Sofía por WhatsApp. Dice, no sé si es mi wifi o qué. A ver. Vale. Sofía, te esperamos. Es increíble que después de tanto tiempo esta canción de repente se haya hecho viral de esta manera en TikTok. La verdad es que es increíblemente bueno y muy surrealista todo. Gracias. Una canción muy bonita. Yo escribí esa canción, me acuerdo que estaba en Miami, en el apartamento, cuando compuse ese tema. Bueno, Sofía me ha escrito por WhatsApp y me ha dicho que va a intentar conectarse a otra red wifi. Sí, creo que le está fallando el wifi, así que vamos a esperarla a ver si se puede conectar con nosotros. Porque ya la solicitud se la he mandado bien. A lo mejor es que no tiene buena conexión. ¿Qué pone, qué pone? Es que hay muchos comentarios. ¿Cuándo será el próximo concierto? Pues el próximo concierto yo espero que sea pronto. Ahora, en verano, vamos a arrancar una gira de concierto. Y bueno, se esperan varios shows muy interesantes en España para este veranito. Así que tenéis que estar pendientes en las redes sociales porque ya en nada pondré cositas. ¿Cuándo música nueva? Bueno, eso sí, tengo que decir que ya en nada. Yo pienso que en principios de febrero sacamos un... Que la historia es larga porque es un tema que yo hice en 2018. De lo que va a salir, ¿no? O sea, muchas veces las demos cuando pasan tanto tiempo, se actualizan, se hace otra producción. Pero esta, esta tal cual la dejé en la demo en 2018, es muy fuerte. A ver, yo creo que Sofía está por aquí. Ahora sí. Vamos a ver. No vean, no la has tenido que liar para conectar. Yo, mira, muy puntual. Nos tardamos exactamente 10 minutos para conectarnos. 10 minutos. Pero está bien, 10 minutos está bien. No pasa nada. Ahí vamos. Yo me considero una tía todavía para el TikTok. Pero tengo todo mi equipo escribiéndome, Sofía, ¿qué pasa? El wifi, pero entonces me está volviendo loca. Yo igual. ¿Sabes lo que pasa? Que creo que es mi primer directo en TikTok y no lo controlo prácticamente nada. Igual, es el primero. Pero aquí estamos, lo estamos haciendo bien. ¿Cómo está? ¿Está bien de verdad? ¿Qué ha pasado? Este, primero que nada, te extraño mucho. Ya lo hemos platicado por WhatsApp, pero obviamente es diferente verte acá, leer todos los comentarios que están así rapidísimo. Todo lo que está pasando, todo lo que está pasando con que ha pasado es una locura. La verdad, yo no entiendo absolutamente nada, pero este live lo hicimos para darles las gracias a todos ustedes por el apoyo que le han dado. ¿Hace cuánto salió que ha pasado? ¿Hace cuánto salió que ha pasado, güey? Yo creo que hace dos años, ¿no? ¿Ese tema puede ser? Dos años o tres. Cuidado y tres. Dos años o tres. Y fíjate, ¿quién nos iba a decir a nosotros, Sofía, que después de dos o tres años, el tema iba a estar ahora mismo en su punto máximo de viral en las redes sociales? ¿No es muy loco eso? Es muy loco. Creo que de hecho ahorita está número uno en TikTok. Gracias, gente. Sí, es muy loco porque como que uno nunca sabe la vida de una canción. Nunca sabe realmente nada. Una vez que está allá afuera, todo puede pasar. Totalmente, totalmente. Hemos llegado a 100 millones en Spotty, que eso me ha hecho mucha ilusión. Fíjate, porque es una balada. Y que una balada hoy en día tenga sus números es fuerte. Es fuerte. No, yo amo esa canción y por siempre te voy a agradecer que me hayas invitado. La amo, la amo. Desde que la escuché, yo siempre... Yo me acuerdo cuando te grabé las voces en Los Ángeles, yo escuchándote grabar el tema y yo decía, coño, es que parece que está hecho para ella porque el color de voz que tú tienes le queda tan bien a esta canción. Yo creo que la combinación de tu voz, la guitarra, el sentimiento que tiene la canción. Es que no había persona más indicada que tú para hacerlo. Y estoy muy contento de que a la gente le haya gustado tanto, del resultado, del videoclip, que también quedó muy bonito. Que me costó mucho también aguantarme la risa contigo en el vídeo. Eso me fue. Todas las escenas que estamos así nosotros discutiendo. Y nosotros partiendo de risa. Era risa nerviosa porque tú y yo teníamos muy poquito de conocernos. Y nos tocó grabar muy pegados. ¿Verdad? Como que en la cama muy pegados. Y todo era improvisación. En realidad tú y yo no sabíamos que íbamos a hacer esas escenas. Sí, sí, sí. Estoy bien contenta. Quisiera poder leer todo lo que están diciendo. Pero aparte que estoy un poco ciega. ¿Qué están diciendo? Canta, señorita. Canta. Vamos. Vamos a Miami. Vamos a Miami. Vamos a Miami. Eso está pendiente todavía. Ya es un reví de eso. Eso yo creo que va a tener mucha repercusión. No, tenemos que hacer más canciones. Es lo que yo creo. ¿Sabes qué? Tenemos que hacer un temita juntos de nuevo. Porque yo creo que con todo lo que está pasando con el tema, con el shaling y todo, sacar otro temita juntos estaría bien. Estaría muy bien. ¿2020? Yo digo, 2022. Yo creo que sí. Te envié una cosita por DM. A ver si te gusta. La escuchaste. No, sí. Me gustó mucho. Ahí va, sí. Yo creo que el tema se puede formar. Yo creo que sí. Yo también creo. Yo acabo de estar en España. A mí me encantaría que tú lo hicieras. Me encantaría. Te encantaría. Me encantaría. Y tienes que venir a Los Ángeles. Ah, sí, sí. Es verdad, es verdad. Una cenita en tuya. Claro. ¿Por qué la gente dice vamos a Miami? Tú vives en Miami, ¿no? Yo ahora mismo estoy en Madrid, pero antes sí que estaba en Miami casi siempre. Casi siempre, casi siempre. Y me encantaba estar allí porque desde que tú me enseñaste lo del... ¿Cómo se llamaba? Sugarfish. Lo del... Sí. Qué bueno estaba Jesús. En Los Ángeles y en Miami, el que nos gusta, ¿cómo se llama? Popbelly. Me encanta Popbelly. Hemos ido varias veces allí. Pues yo lo he hecho mucho de menos. Estaba por allí. Tú sabes que allí también tengo muchos amigos y eso. Y si no estoy allí es porque ahora mismo es complicado el tema de viajar para allá. ¿Sabes? Todo el papeleo, las vacunas. Justamente ayer me vacuné de la segunda dosis. Y todavía no me preocupé en viajar, ¿sabes? Es un rollo. Es un rollo total, total. Ya sé, ya sé. Escucha, Sofi. Hay una cosa que quería comentar contigo. Dímelo. Me encanta. O sea, una de las cosas que más me gustan del challenge de que ha pasado es ver los cambios de la gente. O sea, ver cómo la gente ha cambiado y cómo se han ido superando, ¿sabes? Porque hay personas también que han superado muchos problemas y lo han mostrado ahí en el vídeo. Y eso me encanta, ¿sabes? Es como que es un challenge que ha ayudado también a la gente, ¿sabes? En parte a mostrar su superación y es un challenge que motiva bastante, ¿sabes? En plan, mira, este era yo antes, este soy yo ahora. Y la verdad, no me canso de verlo, ¿sabes? Es como adictivo el challenge. Es adictivo. Lo más interesante para mí también es que no empezó el challenge ni por ti ni por mí. O sea, fue porque a la gente le gustó y lo empezó a compartir. Y como tú dices, yo creo que la razón por la que se ha hecho tan grande es porque hay como mucho empoderamiento, ¿no? Es como el celebrar quién era yo antes y el celebrar quién soy yo ahora. Hay unos challenges bien, bien bonitos que me sorprendieron bastante. Mucha gente que decía, yo pensé que no podía llegar a ser esta persona, pero mírame hoy. Así soy. Y no sé, me inspiró muchísimo, me inspiró muchísimo, de verdad. Eso me ha gustado un montón. Yo tampoco sabía que cuando yo subí el video, tú sabes que me dio hasta miedo porque dije, en un día ya creo que eran como 12, 13 millones de visitas y decía, algo está pasando con esto. Y esta mañana he abierto el TikTok y me he visto el banner ahí y digo, esto es muy fuerte, tío. O sea, que pase esto con una canción que ha salido hace dos años y que se ponga tan de moda y todo eso. La verdad que me ha hecho un montón de ilusión y definitivamente tenemos que hacer otra cosa juntos. Eso definitivamente. A mí también me inspiró muchísimo y pues es muy nuevo. Al final, como tú decías, es la primera vez que hacemos un TikTok Live. Pero también el mundo, al menos para mí, de TikTok es bastante nuevo y lo sigo explorando. Y ver cómo este tipo de cosas pasan y que es tan masivo y tan rápido y tan poderoso, es como guau. Y también me hace pensar como las ganas de sacar música que me encante y aparte de estar constantemente compartiendo mensajes positivos. Porque al final pueden causar mucho impacto en la gente, ¿sabes? De una manera muy gigante. Me dejó pensando bastantes cosas y de verdad, a todos los que nos están viendo, gracias por el apoyo que le han dado a que ha pasado. Que de verdad ha sido una sorpresota muy grande para nosotros. Amamos la canción, entonces el hecho de que la disfruten tanto como nosotros no tiene precio. Y yo no sé si la podamos cantar ahorita. ¿Funciona eso como con el tiempo? Porque yo vi que tú la estabas cantando. Sí, yo la estaba cantando. Sería increíble que esto no tuviera como la latencia que tiene, que tú sabes que va retrasado. Porque si no, podríamos hacerlo tal cual el disco, ¿sabes? Con las armonias y eso, pero eso va a ser imposible. Oh, exacto. Eso va a ser imposible. Entonces, si quieres, empiezo yo cantando un trocito y tú sigues después. Ok. Pero ¿desde dónde la cogemos? ¿Desde el principio? Ok. Bueno, desde el cambiarte tan de repente. Venga, desde ahí. Tan de repente. Dice... Cambiaste tan de repente Para impresionar a la gente Y ahora que estoy Doy ausente, se siente Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Si yo pensaba arrojarme a tu lado Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie da crédito, esto era épico Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Últimamente, qué te ha dado, qué te ha dado Y baby, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie da crédito, esto era épico Lo más seguro es que no llegaremos a los 70 Y me tocará Uy, está muy grave ahora mismo Lo más seguro es que no llegaremos a los 70 Y me tocará aprender a vivir con el frío ¿Verdad? Sí, vamos cómodo A ver, claro Es cierto Ok Yo aquí tengo la... Yo confundo Los tres versos que hay Que tienen mucha letra Entonces déjame la... Ha estado en vivo Ha sido para mí un reto El poder darle el punto A cada uno de los versitos Es impresionante Eso es verdad Tiene mucha letra, tío Tiene mucha letra Me gusta ¿Qué vas a poner? ¿La letra interna? No, ya, ya la tengo Lo más seguro es que no llegaremos a los 70 Y me tocará aprender a vivir con el frío Si vamos como vamos Falta poquito para los 30 Y no he logrado llenar tu corazón vacío Y ahora que entiendo tus razones para hacerme sufrir Ahora es a mí que no me importa lo que pueda sentir Dejarte ir fue tan difícil Pero hay que seguir porque nada es para siempre Cambiaste tan de repente Va a impresionar a la gente Y ahora que estoy ausente Dime qué se siente Ve, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Epa! Yo pensaba Arrubarme a tu lado ¿El qué? Hay que cantarla en vivo Nunca la cantamos en vivo Es verdad Tenemos que cantarla en vivo Porque esa canción Tú y yo la hemos hecho en directo Alguna que otra vez En algún programita en acústico Con la guitarra Sobre todo aquí en Madrid, ¿no? Sí Fue en Madrid Y fue en acústico Pero sí Hay mucha gente que me ha hablado también De esta canción en plan Es una canción que duele mucho Duele Y que ayuda Ayuda en los momentos en los que uno está mal ¿Sabes? La gente que sufre de desamor Y todo eso te la pones Y es como un antídoto, ¿sabes? Para superar Sí, sí La amo Es de mis canciones favoritas De mis canciones favoritas Me acuerdo también que la cantamos ¿Dónde era? En el Foro Sol Es un estadio allí en México, ¿no? Estoy pensando que la cantamos Me acuerdo de la versión acústica Que tú tocabas la guitarra Luego lo tocamos en otro programa Que fue con el track Sí, la cantamos medio como En vivo O sea, la cantamos en vivo Pero no había público, vaya Y no era Pero no la hicimos como en un estadio En México No sé si era Algunos premios No, algunos premios no era Pero estaba en YouTube ese vídeo Estamos así como frente con frente Es verdad Y esa historia fue loquísima Porque yo estaba atorada en el tráfico De la Ciudad de México Y fue un caos Porque una de mis bailarinas Estaba haciendo pipí Tuvimos que buscar una botella En el camino Venga ya Te lo juro Tuvimos que buscar una botella Y ella tuvo que hacer pipí en la botella Nosotras ya estábamos tarde para el show Me parece que tuvieron que empujar un poco El performance Y yo me bajé de la camioneta Corriendo con mis bailarinas Y bueno ya entramos a Entré a cantar contigo Pero fue un estrés Y moríamos de la risa Pero esa historia no se me va a olvidar Ya me bajé ¿Qué hizo? ¿Pipí en la furoneta en la botella? Claro Es que Ella decía Es que yo tengo que hacer pipí Y le decíamos Es que ya vamos tarde No vas a tener tiempo Y es que ya no puedo más Entonces agarramos una botella Y ella hizo pipí Pero para Para una mujer O sea para una chica Hacer pipí en una botella Tiene que ser complicado En esta punta Y la camioneta moviéndose Vaya locura Exacto Yo me acuerdo Que para llegar a ese concierto El tráfico de México Buah que pasada Creo que tardamos como Tres horas o cuatro horas En llegar Una locura Una locura Pero si me acuerdo de ese show Es verdad Si la cantamos en vivo Entonces Si, si, si La hemos cantado en vivo Pero Tenemos que o cantar esa O hacer una nueva ¿Me decides tú? Nueva ahora Yo digo Las dos Las dos Si Está bien Está bien Esa que me mandaste Yo digo que hay que meterle Hay que meterle Y hay que Escribir Y no tiene que ser una más Podemos hacer muchas más ¿Verdad? No hay como No hay como Una regla Ya, ya, ya Sí, sí, sí Pues esa Eso Tú le escribes un Un versito rápido Y eso está afuera Ya mañana Ya la semana que viene Lo sacamos ya Ah Muy buenísimo Ok Ni digas eso porque Bueno Luego nos Nos regañan Ya, ya, ya Eso es verdad Eso es verdad Y qué tal Tú que estás En Miami Los Ángeles ¿Dónde estás? Yo llegué de España Hoy Literal Llegué como a las Cuatro de la mañana Estuve por España En diferentes ciudades Y estoy en Monterrey En la casa de mis papás Ahora mismo Y me voy a LA el lunes A mi casa Con mi gato LA el lunes Está bien El lunes Es que hace menos tu casa ya Mucho Ya me fui Llevo como un mes fuera Y yo soy muy de mi casa Espacio y tal Entonces Nada La he pasado muy Muy rico con mi familia Estoy muy agradecida Ya Ya quiero regresar A A mi casa Tengo ideas En el estudio Ya va a salir el álbum También Entonces Ya Se acabaron las vacaciones Se acabaron las vacaciones Ya hay que centrarse Hay que ponerse ya A currar Y Y me encantaría Me encantaría hacer eso Contigo ¿Sabes? La canción esa Que yo creo que Sería guay Es muy buena Yo te dije Me parece muy refreshing Y pues hay que darle Hay que hacerle Yo llego ya La próxima semana A mi estudio Y ya me puedo Enfocar bien En la música Así que ya Hacemos eso ¿Tú? ¿Cuándo sacas canción tú? ¿Cuándo es tu siguiente canción? A principios de febrero Saco La de Vamos que nos vamos Que a ti te Te gustaba un montón Me encanta Sí, sí, sí De hecho Estábamos pensando Incluso en hacerla Esa ¿Recuerdas? Sí Tú me la mandaste Hace tiempo Y luego ya Llegó Pandera No sé Pero cuando vi Que la vas a sacar Me emocioné mucho Porque desde que la escuché Fue que Esa canción Esa tiene que salir Sí Tú siempre me decías Eso es un hit Eso es un palo Eso es una pisonadora Y yo decía Bueno, a ver cómo va Tiene mucha fuerza Tiene mucha fuerza Me emociona Que la vas a sacar Y pues ya Ok La próxima semana Le metemos a la canción Que me mandaste Pero en este videoclino No quiero discutir contigo No quiero que me rompas Otra guitarra No quiero No quiero hacerte llorar Ahorita yo Teniéndome tranquila Para que no Para no quedar mal Con la gente La verdad que se nos dio bien Discutir Se nos dio bien Nosotros no discutimos nunca Pero yo no sé por qué En el videoclip Parecía que llevábamos Discutiendo toda la vida Buenos actores La verdad Muy buenos Muy buenos Pues sí En los actores Oigan Yo quiero Te quiero dar las gracias Por todo ¿Sabes? En plan Por haberte montado en el tema Por haber confiado en esto Desde el minuto uno Y por ser tan flexible Con todo Porque muchas veces Tú sabes que hay artistas Que son muy complicados Y contigo ha sido todo Como súper fácil Desde el primer momento Y gracias a ti Tanto a ti como a Charly A tu equipo de trabajo Que son increíbles ¿No? Y nada Vamos a por otra más Prontito No, total No, gracias a ti Por mandarme la canción Por absolutamente todo Ya sabes que te quiero mucho Me encanta también Crear Colaborar contigo Ha sido un placer No lo digo nada más Porque estoy acá en el live Creo que tú lo sabes Mi equipo lo sabe Todo el mundo lo sabe Y es bonito Trabajar con artistas Con los que creas Una relación bonita Y que es genuina ¿Verdad? O sea que de verdad Hemos disfrutado Todo el proceso De lo que ha sido Que ha pasado Así que yo feliz De hacer más música Juntos A toda la gente Que nos está escribiendo Que se conectó hoy Gracias Los leemos Rápidamente Los queremos mucho Y de parte de los dos Viene mucha música nueva Para todos ustedes Y gracias por todo el amor Que le han dado Que ha pasado Que sigue creciendo Una locura Una locura Eso es así Gente Ya Sofía lo ha dicho Todo Muchas gracias Espero que Que os haya gustado El directo Y nos vemos a la próxima Dentro de muy prontito Que seguro sacamos algo Algo muy muy pronto Así que está pendiente Y un besito Sofía Te quiero muchísimo De verdad Gracias por todo Te quiero Feliz día a todos No sé cómo irme Cierra 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 Mi ojo Te quiero